Preocupado por la seguridad de los habitantes en la temporada vacacional, Raúl Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, dio el banderazo de inicio del operativo Semana Santa Segura en el marco de las vacaciones del 8 al 23 de abril, con un aproximado de 80 elementos, entre seguridad vial y protección civil. Semana Santa Segura 2017, donde estamos contemplando brindar la seguridad tanto a locales como a turistas en el municipio de Santa Lucía, en la demarcación, donde participa la protección civil, seguridad operativa y también policía vial, con un número de elementos de cerca de 80 elementos. Enfatizó en la importancia que tiene realizar esa actividad, porque proporciona información preventiva para lograr una concientización ciudadana y evitar accidentes. Estamos fijando algunos puestos de información, pero aparte también estamos dándole los folletos a las personas, dándole recomendaciones, es decir, si usan motocicleta, que usen casco, si van manejando, que no ocupen el celular, ya sea texteando o hablando, también que ocupen el cinturón de seguridad, porque estamos tratando de evitar accidentes en este periodo de Semana Santa que acostumbran a estar visitando tanto turistas y son vacaciones. Mencionó que este es un primer llamado a la ciudadanía, ya que al término del operativo procederán con las respectivas sanciones a quienes continúen infringiendo el reglamento de seguridad vial. También vamos a empezar con el operativo alcoholímetro, pero claro, bien sincronizado con el gobierno del Estado, donde va a participar la Secretaría de Salud, va a participar Derechos Humanos para que podamos tener un buen operativo. Si vemos que las cosas siguen, igual, damos un periodo de 15 días que vamos a cambiar ya, acabando esta semana, para que iniciemos ya la Semana Santa segura y, bueno, iniciemos con operativos. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista. Gracias. Gracias. Gracias.